El anteproyecto de ley 171 que busca aumentar a los jubilados de 10 a 140 balboas cada tres años aún no recibe la firma del presidente Juan Carlos Varela y todo esto debido a que aún no hay de dónde sacar el dinero. Esto fue lo que nos respondieron algunos jubilados al enterarse de la causa de que el presidente Juan Carlos Varela aún no firma el anteproyecto. Tanta plata en el país pero todas se la han llevado los que tienen más plata y nosotros estamos jubilados, estamos viviendo jodidos por culpa de ellos y la plata puede salir del canal y puede salir de la asamblea. Bueno ellos quieren sacar los impuestos de la gente pero ya la gente no aguantan más así que ellos tienen que buscar otra manera de hacer la cosa porque ya no se aguanta más. Así es la realidad, es la realidad que lo que estamos viviendo. Así que mi hermana, yo no sé qué va a pasar en este país pero ya está Nicaragua, está Venezuela. Cuidado que Panamá también no llega, está en la misma por falta de dinero porque la falta de dinero trae consecuencias terribles. Del canal, de la plata que él mismo se ha robado, de todo lo que han recuperado, que han recuperado millones y millones. Es más, ahora mismo el canal acaba de cobrar unos millones por no sé qué transacción que le hicieron mal y cobraron. Bueno, esa plata es para los jubilados, que bien la merecemos. La plata y lo único que falta es disponibilidad porque hasta para las personas que están casi ciegas como yo, se puede ver que sacan plata para todo. Si nos ponemos a ver, todo jubilado tiene familias así como ustedes, que muchas veces el abuelito socorre a los hijos, nietos, lo que sea. Se habla de que nuestro presidente que quiere reunirse con los jubilados para conversar, cuando ya eso está hablado y ya está aprobado por la asamblea. Es nada más que tiene que firmar. Estamos esperando, pero esto lo veo duro, esto le tocará al próximo presidente. Pero él dice que él no sabe de dónde sacar el dinero, pero eso no ha firmado. Él sabe, él sabe, lo que pasa es que no le da la gana. ¿De dónde cree usted que debería salir? Del mismo licor de él, del mismo licor de él, pero él no quiere. Gracias. ¿Aquí en el país hay dinero? Bastante, pero para lo que le conviene. A nosotros, que lo poquito que cobramos, la vaina nos alcanza. Y sobre eso, a las medicinas, que hay que comprarlas. Es lo más triste del caso. Exactamente. Así que vamos de mal en peor. Esperemos que el próximo gobierno haga algo por nosotros. ¿Por qué quiere ser de los casinos y de la cervecería? Porque no puede ser la de él también, de la Varela. No sé dónde lo van a sacar, pero de alguna manera, en alguna forma deben de buscar la forma para hacer ese aumento. No, como ellos dieron ya en la cuestión de la remesa, ¿verdad? Y también la cuestión de los licores, las cervezas y también las tragamoneras también, ¿verdad? Me parece que es una buena idea. Esto no hay que ver, porque ellos no van a querer esas otras clases de, ¿cómo se llama? Respuesta. Queremos que sea conciso y preciso. Así que, tiene que ver de dónde saca. Porque la gente viene con todo.